En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Adriana Reinhold nos cuenta la historia de su sobrina, Laura. Susana Sieber y Marcelo Reinhold se conocieron estudiando Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Fruto de la pareja, Susana estaba embarazada de cuatro meses. En agosto de 1977, un gran operativo invadió la casa familiar de los Reinhold. Susana fue secuestrada. Horas después, también Marcelo. Ambos permanecieron cautivos en la ESMA. En enero de 1978, Susana dio a luz a una nena. La llamó Laura. Susana y Marcelo permanecen desaparecidos. La beba fue apropiada. Adriana Reinhold, hermana de Marcelo y tía de Laura, nos habla de la infatigable búsqueda familiar. Cuando mi hermano está, se lo llevan a mi hermano y a mi cuñada, a los dos meses los dejan hablar por teléfono, ¿no? Y cuando mi hermano me habla, bueno, medio se quiebra en un momento. Yo me di cuenta que estaba pasando algo grave porque uno no tenía mucha idea en ese momento. Y lloraba, y yo lloraba. Entonces él me repetía, me repitió dos o tres veces. Me dijo, quedate tranquila, que ya vamos a estar todos juntos. En 1982, Luisa Bermúdez de Reinhold, madre de Marcelo y de Adriana, presentó el caso en la asociación. En 2011, una joven se acerca a las abuelas. Siempre había dudado respecto a su identidad. Desde hace muchos años, abuela sospecha que puede ser hija de desaparecidos. Adriana recibe un llamado de Estela de Carlotto. El Banco Nacional de Datos Genéticos identificó a su sobrina, la hija de Susana y Marcelo, Laura Reinhold Sieber. Todavía Laura prefiere no exponerse públicamente. Su familia la acompaña. Este encuentro con Laura, que es como un reencuentro en realidad, ¿no? Yo ese día que volví, lo primero que hice fue decirle a mi hermano en la foto, ¿no? Que tengo siempre, ya estamos todos juntos, ¿no? Porque para mí es como, es eso. Es estar con ellos otra vez, ¿no? En Laura. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias. 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 Gracias.